Queridos amigos de México, les invito a ver La Batalla de los Dioses. Por fin en México, La Batalla de los Dioses va a estar próximamente ya, si a nada, en el cine más cercano en, creo que casi toda la República. Si no me equivoco, va a abarcar muchas, muchas salas. Van a tener oportunidad de verla. Los que ya compraron la preventa, dichosos ustedes, que bueno, la van a disfrutar mucho. Pero los que no, vayan a verla a los cines porque se van a divertir mucho. Saludos.